Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud y coincidiendo con esta fecha, en un momento tan delicado, hemos querido acercarnos a la realidad que se vive en las prisiones, porque de muros hacia adentro, en estos espacios tan opacos que son las cárceles, las consecuencias de la crisis sanitaria, del coronavirus y del decreto del estado de alarma son mucho más graves que en la calle. Para abordar este tema, hemos invitado a esta tertulia a la abogada Libertad Francés de Salaketa Nafarroa, a Amaya Izco, habitual abogada de presos y de presas políticas vascas, y al portavoz de SARE, Joseba Azcárraga, a quien ya saludamos, Arracha León. Hola, Arracha León. Arracha León, bye. Estáis siguiendo la realidad de lo que está ocurriendo con toda esta crisis sanitaria y en especial también lo que está ocurriendo en las cárceles, porque si aquí afuera es diríamos que complicado, nos podríamos calificar como privilegiados comparado con las personas que lo están viviendo desde dentro. Bueno, indudablemente, yo creo que dentro de las cárceles, aunque la situación ahora mismo no es catastrófica, tanto por quienes estamos fuera en contacto con esa realidad como por los de dentro, saben que el momento que acceda la enfermedad de manera importante ante las cárceles, eso es un auténtico polvorín y va a ser una auténtica catástrofe. Entonces, lógicamente, a la molestia, al confinamiento, a todas, a todas, se nos añade la preocupación por la enfermedad. Imagínate esa preocupación, cuál tiene que ser dentro de la cárcel por parte de los presos, las presas y sus familiares que saben que esa realidad, una vez pase de manera masiva los muros de la cárcel, pues va a ser una auténtica catástrofe. Entonces, esa preocupación tiene que pesar mucho, sin duda, en el día a día de presos y familiares, sin ninguna duda. Sí, no sé, yo creo que también añadiría que en las prisiones ya sé, bueno, todas las medidas que se han adoptado han sido medidas muy, bueno, totalmente restrictivas de derechos, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha trasladado esto en este aislamiento que podemos tener en la calle es un aislamiento relativo, porque tienes más o menos acceso a formas de comunicarte o conocer lo que está pasando en el exterior, pero sí que es verdad que dentro de las prisiones pues lo que se ha convertido es en una incomunicación muchísimo mayor, porque se han restringido las comunicaciones presenciales vis-a-viso por cristal, está habiendo muchos problemas de mantener ese contacto y en las prisiones nos encontramos con que a día de hoy no hay absolutamente ninguna actividad, ni siquiera las que se denominan tratamentales y que son las que se supone que dotan de contenido a la pena privativa de libertad, ¿no? Libertad, te queríamos preguntar, a día de hoy sabemos que hay alrededor de unas 60.000 personas en las prisiones españolas, lo que decíamos, con esta crisis sanitaria, con esta declaración del estado de alarma, lo primero que querríamos hacer es acercarnos de forma general a la situación que hay en las prisiones. ¿Nos podríais indicar, Libertad, cuál es la situación actual, a grosso modo? ¿Se está extendiendo ya el virus entre la población reclusa? ¿Sabéis si está medianamente controlado, si se están tomando, sobre todo lo más importante, si se están tomando ya esas medidas de prevención? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que, como por regla general, la información que llega desde prisión normalmente siempre es poca y con retraso. La situación general con la que nos ha acogido el coronavirus en las prisiones es, para empezar, con una falta generalizada de profesionales de la medicina para atender esta situación de forma adecuada. Esta es una realidad que se da en todas las prisiones y que recordemos en la cárcel de Iruña, a principios de año nos encontramos con que no había ningún médico prestando asistencia médica a las personas presas en la cárcel. Sí que la regla general es que se han aislado absolutamente todas las prisiones dependientes de la Secretaría General del Estado. No se admite ninguna comunicación presencial, ni de familiares, ni allegados, ni de ningún tipo de persona que vaya a realizar actividades de cualquier tipo, incluso personas que ejercen la abogacía tampoco pueden entrar a las prisiones, con lo cual nos encontramos a día de hoy con las prisiones totalmente aisladas. Y además esto unido a una incomunicación bastante importante respecto del exterior. Porque sí que es verdad que al reducirse las comunicaciones con familiares ya llegados, desde la Secretaría General lo que se hizo fue implementar más llamadas telefónicas, pero son llamadas telefónicas que se hacen a costa de la persona presa y en los mismos horarios que se venían haciendo hasta ahora. Con lo cual no es fácil que de esas 10 a 15 llamadas semanales que se ha pasado, pues ni todas las personas las puedan hacer, ni por tiempo ni por capacidad económica. Y sí que como medida un poco estrella, con mucho retraso, la Secretaría General anunció que iba a proceder a la introducción de móviles dentro de prisión para que pudiera haber una comunicación por videoconferencia con los familiares. Y esto que sepamos hasta día de hoy no se ha dado de forma generalizada en todas las cárteles. Y además el número de móviles que iban a entrar no llegaban a 300, con lo cual que toca casi un móvil como para cada 300 personas presas. Con lo cual esto evidencia el poco uso o poco contacto que se va a poder tener con el exterior. Los familiares y allegados también denuncian como mucha falta de información sobre qué está pasando con las familias dentro, si los funcionarios tienen material suficiente de protección o no. También están empezando a salir denuncias de malos tratos y palizas a personas presas por parte de funcionarios de prisiones. Esta yo creo que sería un poco a grosso modo la situación con la que nos encontramos por regla general en las prisiones dependientes de la Secretaría General. Amaya, te quería preguntar si más o menos esta es la misma radiografía que habéis recibido desde las cárceles por parte de los presos políticos vascos. ¿Qué os han contado? ¿Qué os han contado sus familiares? Realmente, yo creo que la preocupación de los que expresan los de dentro, la que tenemos hasta también, no es tanto esas medidas, que también lo son, sino la absoluta imposibilidad de tomar dentro de las cárceles y otras medidas de corte más sanitario, de corte más referido a la higiene, de corte más preventivo, una vez, como me refería antes, una vez que la enfermedad estuviera adentro. Eso es imposible. ¿Han podido tomar una serie de medidas para aislar de alguna manera, para poner un filtro entre la cárcel y el exterior, aunque no podemos olvidar que continuamente, por supuesto están entrando y saliendo funcionarios de prisiones, pero la realidad es que una vez la enfermedad esté dentro, las medidas de sanidad pública que son necesarias a adoptar y que las estamos conociendo todos los días, es imposible materialmente adoptarlas en prisión. No solo lo que se refería antes, Joseba, del metro y medio, en cárceles absolutamente masificadas, en las que las personas están compartiendo celda entre ellas, sino las mínimas medidas de higiene de las manos, de no contacto, de mascarillas, de guantes. Eso es impensable dentro de test para ver si una persona de aislamiento de las personas realmente en condiciones sanitariamente aceptables una vez que estuvieran, bueno, que hubieran enfermado. Eso es imposible dentro de las cárceles. Y yo creo que esa es la mayor preocupación, independientemente de que efectivamente el aislamiento y la lejanía ahora mismo emocional con la familia, pues es un elemento a tener muy en cuenta y que pesa mucho. Cuando hablamos de las prisiones, sobre todo en temas de salud, siempre nos referimos a los presos y a las presas como colectivo de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué son un colectivo de riesgo? ¿Cuáles son los factores que hacen que estas personas estén más expuestas a contraer enfermedades o a tener dolencias graves? En cualquier caso, a mí me parece que hay varios condicionantes en la situación de los presos y presas, sobre todo con patologías y con enfermedades graves. Por un lado, sobre todo en el caso de los presos y presas que posiblemente más conozcamos a Maya y yo, pero yo creo que podríamos hablar también de la población reclusa en general. Hay un número muy importante de presos, en el caso de los presos y presas rasos, que llevan muchos años de condena sobre sus espaldas y eso limita sus capacidades físicas y psíquicas de una manera muy importante. En segundo lugar, yo creo que comentaba libertad antes. En las cárceles, el sistema sanitario, por muchos esfuerzos que puedan poner los profesionales de la sanidad dentro de las prisiones, es muy limitado en relación al trato y al seguimiento de la enfermedad que se puede hacer a un preso o presa de estas características con enfermedades, en muchos casos irreversibles, fuera de los muros de la prisión. Hay muchos condicionantes que afectan de una manera muchísimo más grave a quien está preso que a quien está en libertad en estos momentos. Y por último, y en este caso, a mí sí que me gustaría hacer hincapié, sobre todo teniendo en cuenta que se celebra, entre comillas, ese Día Universal de la Salud, que hoy mismo el propio Consejo de Europa, a través de la Comisaria de Derechos Humanos, ha dicho textualmente que hay que tener muy en cuenta la situación de estos presos y presas fundamentalmente en aquellas personas con edad avanzada, en aquellas personas enfermas, y que hay que ponerlas en libertad. Y en este caso, hay muchísimas de estas personas que tienen muchos años sobre sus espaldas y que además tienen muchos años de privación de libertad que no tiene ningún sentido mantenerles en estos momentos en prisión. En el caso de los presos y presas vascos, hay 23 presos que tienen más de 60 años, hay 12 que tienen más de 65 y hay 3, bueno, ahora ya son 2 que tienen más de 70. Por lo tanto, tengamos en cuenta esta situación. Yo antes, fuera de los micrófonos, comentaba con el presentador que yo oigo de vez en cuando, a través de los medios de comunicación, que no, de esta situación de pandemia vamos a salir mucho mejor personas que antes. Bueno, pues ojalá eso también sea de aplicación a los responsables de instituciones penitenciarias y que sean mejores personas y que actúen con criterios de humanismo en el tratamiento de los presos y presas. Vamos a acercarnos, si os parece, a la realidad más cercana que tenemos a esa prisión de Iruña, a esa prisión de Zabaya. Yo cito estas dos. Una, la de Iruña, porque quizás en libertad nos puedas dar información de qué es lo que estaba pasando. Allá, problemas de masificación no debía de haberlos. La cárcel es bastante grande, creo que para albergar a unos mil presos y no sé si hay más de 200, pero todos esos presos están, o estaban hasta hace bien poco, solamente en unos pocos módulos. No sé, ¿qué sabéis de lo que está ocurriendo dentro de la cárcel de Iruña? Bueno, pues, como dices, pareciera que no tendría que haber problemas de hacinamiento por la macro cárcel que construyeron aquí en Iruña, pero la realidad es que están abiertos solo tres módulos y esto hace que, no, las mujeres no, pero los módulos de hombres sí que en ocasiones están muy hacinados porque no se están abriendo más módulos, sino porque están todos aglutinados en dos módulos. En la cárcel de Iruña, desde el día 12 de marzo, se nos comunicó que ninguna entidad social, ninguna asociación podía entrar en prisión a hacer ninguna de las actividades que se realizaban y esto, como he dicho antes, supone que no entra nadie de fuera, pero además que no se están haciendo actividades tan básicas como son actividades tratamentales como puede ser, bueno, programa para agresores sexuales, programa de intercambio de jeringuillas, ayuda psicológica para personas con problemas de salud mental, bueno, todas estas actividades se han dejado de hacer y creo que hay que poner el foco en ello. Sí que es verdad que el programa de intercambio de jeringuillas lo venía gestionando una entidad y desde que no se puede entrar están asumiendo esa responsabilidad las enfermeras del centro penitenciario, pero bueno, no es como se venía haciendo y vulnerando otras cosas como es el anonimato de ese programa. Además, también desde esas mismas fechas, los familiares y allegados de las personas presas en Pamplona no pueden comunicar más de otra forma que no sea por vía telefónica y que se les ha ampliado a todas las personas presas las llamadas de 10 a 15 semanales, pero como decía antes, pues bueno, esto es a coste de las personas presas y sin haber ampliado los horarios de llamadas. También se ha limitado la posibilidad de ingresar dinero en peculio a través de ventanilla, ya solo puede ser a través de correos o a través del banco. Y luego sí que nos encontramos con la situación de que las personas que estaban en tercer grado en el CIS o en régimen abierto, pues ha habido una primera semana donde les han hecho estar yendo y viniendo diariamente al CIS. Luego sí que se dio en una segunda fase como un permiso general a todos los que estaban en el CIS para dejarlo vacío durante un par de semanas, pero esto está generando también como un poco de inseguridades porque hay algunas personas que por el camino sí que es verdad que se les ha adelantado la libertad condicional o se les ha concedido terceros grados por vías telemáticas, pero bueno, la realidad es que ha sido un poco asalto de mata y también es verdad que con una razón muy importante, que es que la cárcel de Pamplona no tiene capacidad para hacer otra cosa en el CIS, que no es cerrarlo y abrirlo solo para las entradas y salidas. Entonces, creo que realmente esto ha hecho que de alguna forma se hayan podido beneficiar las personas que están en tercer grado de esa salida a casa, pero bueno, también por una cuestión de logística e interés de la prisión que no tenía capacidad para hacer otra cosa. Y luego otra cosa que se está gestionando de forma diferente, como he dicho, tampoco a las abogadas o abogados se les deja entrar en las posiciones y entonces la asesoría jurídica que se hace desde el Colegio de Abogados, que antes era presencial, ahora también se está haciendo de forma telefónica, con una menor capacidad de comunicación, de reacción, igualmente a costa del dinero de las personas presas. Y bueno, todo esto unido a una gran imposibilidad de comunicarse con la prisión. Nosotras llevamos todos estos días intentando hablar con prisión para gestionar también nuestro piso de acogida y tal, y es imposible que alguien te coja el teléfono, te dé explicaciones o resuelva algunas cosas que se tienen que resolver en este momento. Amaya, citaba la prisión de Zabaya, entre otras cosas porque allí, en Áraba, hubo un gran foco de coronavirus, pero también, sobre todo, porque allí se encuentran los presos, los jóvenes de Alchasú, algunos de los jóvenes de Alchasú. Y sabíamos que había varios que estaban en tercer grado, pero a otros se les han retirado los permisos que iban a empezar a disfrutar. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la situación es que, si no me engaña la memoria, esto empieza el día 16 de marzo, ¿no? El día 16 de marzo es el día, por lo menos, que ya nos mandan a todos los chiquis de las escuelas. Y, bueno, ese fin de semana y el fin de semana siguiente es el fin de semana que iban a disfrutar el primer permiso, pues, todos los o varios de los que quedan ahora mismo en prisión, bueno, en concreto, Joaquín, Adur y Ollán, si no me equivoco, bueno, la primera opción que se les dio cuando todavía no se le tomaba la medida a la situación ni tampoco al propio confinamiento, se les ofreció, bueno, el salir a disfrutar de esos permisos y volver y a la vuelta estar en cuarentena, en unas condiciones de aislamiento que no se sabía muy bien cuáles iban a ser, ¿no? Era una situación un poco bastante incierta y, entonces, bueno, en un primer momento hacen esa opción por no disfrutar del permiso, por la incertidumbre del regreso y luego ya el permiso que estaba previsto para el fin de semana siguiente ya quedan suspendidos porque ya las instituciones penitenciarias deciden que no se van a dar esta serie de permisos, o por lo menos la cárcel de Zabaya decide que no se van a dar estos permisos y algunas otras cárceles también asistentes. Con lo cual, bueno, ellos, yo lo que he podido hablar, lo que dicen es mala suerte, ¿no? No, entienden, por supuestísimo, que se encuentran en una situación privilegiada, entre comillas, respecto a otras personas presas, son muy jóvenes, no tienen ninguna patología de base, no están en ninguna situación de riesgo, llevan un tiempo no excesivamente largo en prisión, con todo lo que eso conlleva, con lo cual saben que son, bueno, dentro de lo que son los presos, las presas, bueno, pues están en esa situación de privilegio y por lo tanto lo que hablan es de, bueno, pues mala suerte que les ha tocado, ¿no?, cuando empezaban ya a ver esa luz al final del túnel, es decir, bueno, volver a casa, aunque sea de esa manera limitada a través de permisos, pero sí con esa posibilidad de acceso luego a un tercer rado, bueno, pues condicionada por esta pandemia que nos ha condicionado la vida, ¿no? Joseba, te queríamos preguntar, y bueno, antes hacías un poco mención a este tema, pero sí que es cierto que en este momento los estados español y francés tenían una oportunidad de oro para ordenar el descarcelamiento de las personas más vulnerables, no sé si tienes tú también la sensación de que, bueno, que, pues eso, que se les ha pasado una oportunidad, que ha sido una ocasión perdida. Sí, bueno, yo diría que todavía si quieren hacerlo, no pueden. El problema está que mi impresión, y sobre todo una impresión constatada por los hechos de los últimos años, es que hay una falta absoluta de voluntad de dar una salida real y a través de la propia aplicación de la legislación penitenciaria a este tipo de situaciones, ¿no? Yo antes comentaba de pasada la decisión del Reino Unido con esos 4.000 presos que oponen libertad o lo que se viene manifestando desde organismos internacionales al respecto, pero yo creo que todo esto no les llega, o sea, no les llega, no quieren escuchar este tipo de llamamientos, sobre todo dirigidos a un colectivo determinado, que es el colectivo de presos y presas vascos, pero que también, por ende, posiblemente a una gran parte de la población recusa en general. Y es una pena, es una pena porque el cambio de la política penitenciaria que preveíamos con un cambio de gobierno, pues tampoco se está produciendo. Bien es cierto que lleva un poco tiempo y que entre tantos ha producido esta situación de pandemia, ¿no? Pero tampoco se les ve que hay una cierta voluntad de mover las cosas. Y desgraciadamente creo que cometen un gran error político. Pero hay otra cuestión, porque Amaya comentaba la situación de los chavales de Asasu, pero también en Asasu se produce el caso de uno de los presos gravemente enfermos de este colectivo, que después de dar mil vueltas que hemos dado, los abogados, por parte también de Sare, por parte de Chera, para intentar que a este preso se le conceda un primer permiso, es un preso con denuncias varias, que lleva a las tres partes de la condena cumplida, que es un hombre que necesita salir ya en libertad. Y después de mil vueltas y de meses y meses detrás de un permiso, pues le conceden el permiso y resulta que se lo conceden el día anterior a la pandemia esta. Y ahora, pues otra vez, te quedas en prisión, porque como bien dice Amaya, si sales de un permiso de cuatro o cinco días y vas a estar encerrado en tu casa y cuando vuelvas te van a encerrar en una célula de aislamiento durante los 14 o 15 días, pues no tiene sentido. Con lo cual, pues a la propia pandemia se une la mala suerte en todo esto. Y luego, repito, lo que es muchísimo más grave es la falta de voluntad del gobierno español en cambiar estas cosas. Y si me permiten un segundo nada más, ya hay un elemento que creo que tenemos que tener porque es una fortaleza para todos nosotros, que es los diferentes pronunciamientos que se han producido en el Parlamento de Iruña, en el de Gastei, en las juntas generales de los territorios vascos, en multitud de ayuntamientos que están exigiendo al gobierno un cambio en profundidad de la política penitenciaria. Y esto, nosotros hace el 10 y el 11 de marzo estuvimos en Madrid con los grupos parlamentarios y trasladamos a los grupos parlamentarios con los que pudimos reunirnos esta situación. Porque es ahí donde se pueden cambiar las cosas. Lo que se ha hecho ya en el ámbito de Euskal Herria, en el ámbito institucional, hay que pasarlo también al ámbito del Estado. Y es ahora donde se puede cambiar estas cosas. ¿Y qué posibilidad tiene, tan grande, como fuera del micrófono os comentábamos a Maya y yo, qué gran posibilidad tienen ahora de mover y de cambiar la progresión de grado de un número importante de presos, de ponernos en libertad condicional, de conceder permisos. Mayor oportunidad que ahora no la van a tener creo que nunca. Y desgraciadamente, pues bueno, estamos como estamos. Estamos en la peor etapa de la política penitenciaria, incluso del gobierno del Partido Popular. ¿Libertad? Cuando empieza todo esto, que es hacia el 12-13 de marzo, bueno, es verdad que ya desde el 26 de febrero la Secretaría General empieza a dictar las primeras instrucciones en relación con el coronavirus en prisión. Y ya muy pronto, las asociaciones y colectivos a nivel estatal, que ya en estos momentos sumamos más de 65 y en las que está Sare y Echera también y Salaqueta, exigimos al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se adoptaran una serie de medidas protectoras de los derechos humanos de las personas presas que eran exigir más personal médico, medidas humanitarias, descarcelación de personas enfermas, de personas con condenas cortas, personas en terceros grados y cuestiones de comunicaciones con familiares que son las que a posteriori casi nos han avalado los organismos internacionales. O sea, esas propuestas que desde la sociedad civil en el territorio español se hicieron, posteriormente la OMS, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, las Naciones Unidas, han venido a dictar que hay que ir adoptándose, son medidas que en la base está la escarcelación de las personas presas. O sea, que hay que vaciar las prisiones por lo que comentabas tú antes, que pueden ser un foco donde mientras más iba el coronavirus, pues el nivel de contagio... ...de ser catastróficos. ...de ser mucho mayor. Joseba apuntaba algunas razones de este paquete bomba que podría ser un coronavirus dentro de las prisiones. Pero es que cualquier enfermedad, no solo el coronavirus, tiene mayor incidencia dentro de prisión. Y esto se debe a que el propio encierro por sí mismo enferma. Pero es que además enferma la mala alimentación, las condiciones higiénicas, las condiciones de vida... Todo esto, unido a que siempre en prisión la salud está en segundo o tercer lugar por detrás de la seguridad, pues hace que todo esto haga un cócter molotov de las prisiones si entra el coronavirus. Pero hace que refleje y evidencie que la Secretaría General y el señor Marlaska, que lo único que ha hecho es mandar una cartita a las prisiones para que se vean a todas las personas presas, bueno, pues sean medidas más restrictivas y que para nada cumplen los estándares internacionales. Pero no solo el Estado español, sino que recientemente, la semana pasada, el defensor del pueblo español, al que también hemos dirigido estas quejas y hemos solicitado que se adopten estas medidas, viene a decir que el esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría General es muy importante y que sí, que hay que cumplir los estándares internacionales. Pero bueno, hay que revisar, ¿no?, que habrá que tener en cuenta, no adopta una posición clara de respeto a esos estándares internacionales, ni siquiera al defensor del pueblo, que por otro lado es el indice de Gremes, y es en Cataluña sí que ha sido mucho más contundente apelando a medidas que es que están avaladas por organismos internacionales, como es la escarcelación de las personas presas y, sobre todo, el respeto a la dignidad y a la prevención de la tortura, que no podemos permitir que estas situaciones, como están, de hecho, creo ya pasando, se conviertan en penas o tratos proles inhumanos o degradantes. Hoy recababa yo algunos datos de la situación del colectivo de presos y presas vascos y 53 presos y presas llevan más de 20 años de privación de libertad. O sea, 53. Y 158 presos y presas llevan más de 15 años de prisión sobre sus espaldas. Y en la mayor parte, como bien comentaba Maya, estarían ya en situación de podérseles aplicar la libertad condicional por el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena. Y desgraciadamente no se hace. Y además no se hace en unas circunstancias como las actuales, que podrían ser un marco más que adecuado para poder proceder de esta manera. A mí, mira, una reflexión muy corta para terminar con este tema. A mí me da la impresión, no sé a vosotros qué impresión os dará, pero decía Libertad que en las cárceles la salud está bastante por detrás de la seguridad siempre, pero a mí me está dando la impresión durante estos días que las decisiones de los responsables políticos están colocando la salud y la seguridad de todas las personas, de todas las personas que vivimos en esta sociedad por detrás de otros intereses. Y entonces el miedo que me da es si están mostrando en cierta medida ese desprecio por la vida de quienes componemos esta sociedad, que no sentirán por la vida de las personas que están presas. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, ver ese desapego con respecto a la salud y a la vida de las personas que están en prisión por parte de quien debería ser garante de esa vida y de esa salud. Pues nos quedamos sin tiempo. Esperemos, esperamos que las noticias que nos llegan en los próximos días y semanas sobre la situación de las prisiones sean positivas o más positivas y que se den los avances en materia de derechos humanos que habéis expuesto en esta tertulia. A vosotras agradeceros que nos hayáis atendido. Es que ricasco. Y bueno, desearos que os cuidéis mucho y ánimo con este confinamiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video